hola amigos aquí estamos en este bello ambiente minutos previos a que la carrera salga estamos unos 25 minutos como este parte de la organización ha traído un mariache aquí para amenizar un poquito esta fresca mañana en esta linda comunidad de san gerardo de rivas en el cantón de pérez de león a unos instantes antes de que salga esta edición número 35 de la carrera cultural internacional campo de travesa al cerro de chiricó ya estamos listos ya para estirar un poquito el ritual previo para hacer la salida aquí desde esta linda comunidad de san gerardo de ríos por qué lloro cuando escucho una guitarra cuando trema la marimba y con la puesta del sol soy tico y si me asoja la ventana me cautiva la montaña se me alegra el corazón soy tico porque siento las canciones de mi tierra porque el libro con la luna liberiana la vallico lirico llano la patriótica y pasión soy tico y cuando miro la alborada me lamento del chigüiro acelera el corazón y cuando caen los puestos y cuando caen los puestos hago aceros es como si yo fuera la semilla si me duele a tierra fértil en cineros y cuando caen los puestos hago aceros soy tico porque cada vez encuentro un amigo por acero que demuestro mi calor soy tico porque vivo enamorado orgulloso de la tierra y ha inspirado mi canción y cuando caen los puestos hago aceros es como si yo fuera la semilla que vuelve a tierra fértil en cineros llenando de ilusión mi alma sencilla soy tico porque una aguaria morada venga lana la mirada me impresiona de verdad bueno amigos hasta acá dejamos este primer video previo a la salida ya de esta edición número 35 de la cabena internacional de Chilipó nos disponemos ya a realizar un poquito de estiramiento para posteriormente ponernos en la línea de salida y ver que nos depara esta este año este 2023 y esta cabera Chilipó desde la comunidad de Zarazdo Ríos con este hermoso espectáculo ya de los primeros bailes del sol de las canas asomándose en las montañas me despido de ustedes y hasta un próximo video dios mediante ya en Reconvigo